Compañeros diputados, la creación del Instituto Nacional de Geriatría está avalado por las estadísticas que arrojan la prioridad a la salud de los adultos mayores, ya que en 30 años la pirámide de edad se invertirá y será un mayor número de personas adultas mayores en relación a niños y jóvenes. Estos cambios demográficos se consideran el mayor desafío al que se enfrenta el actual gobierno, trayendo enfermedades que provocarán crecientes costos de los servicios de salud, lo que representa un grande problema para la economía y los presupuestos públicos. Es por esto que se tiene el reto de ofrecer a los mayores de 60 años servicio de salud, alimentación, abrigo y vivienda, sobre todo a quienes están en condiciones de vulnerabilidad o desventaja social, y sobre todo debemos considerar la falta de infraestructura y personal médico especializado en enfermedades de la vejez. El beneficio de la creación del Instituto Nacional de Geriatría es prevenir y tratar los problemas inherentes a los adultos mayores en relación a los padecimientos, discapacidades, invalidez física y fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en geriatría, así como la implementación de programas y cursos especializados en este tema. Una vez más reconozco y agradezco la participación de todos los grupos legislativos representados en la Comisión de Salud por haber confirmado su aval a esta iniciativa. Gracias, presidente.